Yo le canto a mi distrito con la más tierna emoción Es el alma entre los versos la que inspira mi canción A la magia de su encanto que Dios puso en nuestro lar Es por eso que le canto de alegría sin cesar Pasilla tú, tierra señorial Pasilla tú, pueblo sin igual Pasilla tú, verso y madrigal Pasilla tú, de historia especial Pasilla tú, tierra señorial Pasilla tú, pueblo sin igual Pasilla tú, verso y madrigal Pasilla tú, de historia especial A la capital provisional del Perú Los caminos del Inca Petrogrifos de Vicuya Challaviento y Ancoma Es disfrute sin igual Los caminos del Inca Petrogrifos de Vicuya Challaviento y Ancoma Challaviento y Ancoma Es disfrute sin igual Pasilla tú, eres emoción Pasilla tú, grande sin igual Pasilla tú, verse echa canción Pasilla tú, tierra de ilusión Pasilla tú, eres emoción Pasilla tú, grande inspiración Pasilla tú, verse echa canción Pasilla tú, tierra de ilusión Pasilla tú, perdón A todos los copoblanos de Factía En la Fiesta de San Juan El 24 de junio Mil felicidades ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!